No podemos tirarnos a la piscina tan pronto chicos, antes habrá que demostrar que el productor es un sospechoso. No sé, quizás vino cuando yo no estaba en la tienda, habría salido a comer. Yo qué sé. Si pudiera, les ayudaría. Supongo que me toman el pelo. ¿Qué tiene de raro que el director se pase por la oficina del productor? Estuvimos charlando sobre un asunto. ¿Por qué? Los creativos son gente apasionada, pero su mal carácter saca lo mejor de ellos. Discutimos y me tiró la taza de café. Nada serio, no se lo tomo en cuenta. Café pasado, no mueve molinos. No tengo nada más que decirles. Hola. ¿Necesitas algo? Oh, vamos. No podemos irrumpir en un sitio por las buenas. Hacen falta pruebas. Que de nuevo. ¿Os puedo ayudar en algo, chicos? Cuenta con ello. Traeremos a tu sospechoso enseguida. No tengo nada para ustedes. Dime. No tengo nada para ustedes. No tengo nada para ustedes. ¿Fraude? ¿Chantaje? Parece que al productor de acrobacias salvajes le gusta andar por la cuerda floja. Mmm. Promociones draffler. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Para conseguirte una orden de registro necesitas más pruebas. Hola. 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 ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? No tengo nada para ustedes. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No tengo nada que decirles. No tengo nada que decirles. ¿Qué ocurre? Dime. ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete! No tengo nada más que decirles ¿Qué ocurre? Sería un idiota si te dejara meter la pata solo porque sospechas algo Tendrás que buscar algo más sólido sobre lo que podamos trabajar ¿Qué de nuevo? Las dos huellas coinciden ¿Qué ocurre? No tengo nada que decirles. Les parecerá ridículo, pero personalmente no me interesan nada las motos. No veo ninguna razón para visitar ese tipo de tiendas. ¿En serio? ¡Qué raro! ¡Ah, esperen! Sí, ahora que lo pienso, me acerqué por allí el otro día. Mi hija quería una motocicleta y claro, ¿cómo iba a negársela siendo yo el productor del show? Fue una visita tan rápida que se me había olvidado. De momento, no tenemos más preguntas. No tengo nada que decirles. ¿Os puedo ayudar en algo, chicos? Negó haber visitado motos Las Vegas y hay algo sospechoso en su historia con McLaden. Me parece que a este productor le está creciendo la nariz por momentos. Tendrás esa orden de registro. ¡Eso es una canallada! Creía que ustedes se dedicaban a proteger a los ciudadanos respetables y cumplidores de la ley, como yo. De momento, no tenemos más preguntas. Un mensaje encriptado. Lo copiaremos a un disco. Seguro que podemos desencriptarlo en el laboratorio. Di me. Un mensaje encriptado, pero con un algoritmo muy básico Te he preparado un listado de códigos en el ordenador Haz una búsqueda y seguro que descifras el mensaje Menudo mensaje, desencriptado tiene casi menos sentido que encriptado ¿Qué demonios es Comagua? ¿Alguna marca de motos? ¿Y por qué el productor enviaba mails a motos Las Vegas? No, solo conozco a Aish La verdad, hay gente de ese espectáculo que viene a la tienda, pero no sé quiénes son Simplemente les interesan las motos y a mí también Tengo cientos de clientes y no sé a qué se dedica cada uno De momento, no tenemos más preguntas ¿Necesitas algo? Sí, la chica esconde algo Y a ver si averiguamos qué es eso de Comagua Si tienen una orden, entonces no hay nada que decir Adelante De momento, no tenemos más preguntas ¿Un empuje? ¿A qué se refiere? Albaranes de mantenimiento Todos de Aish Dillinger Y todos sin coste Alguien tendrá que explicar a qué se debe este servicio Precio gratuito Inténtalo con otra cosa Boletos de lotería Son del pasado fin de semana ¿A quién sonreirá la suerte? Espero que a nosotros Nuestra mecánica se quejaba de las deudas Con este dinero se pueden pagar muchas facturas Comagua Ahora sí tiene sentido el mensaje ¿A quién? ... ¡Gracias! ¿Qué de nuevo? ¡Eh! Ya he escaneado la huella. Está en el ordenador. Me he adelantado a tus deseos. Ya tienes la huella en el ordenador. Herramienta profesional para reparación de motos. Muy especial. De mango largo y boca afilada para alcanzar lugares prácticamente inaccesibles. Cori tendrá que contarnos qué hace metido en líos con el mecánico. O mejor dicho, con la mecánica. ¡Gracias! 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 Hay muchas muestras parecidas, pero no sé si habrá coincidencia positiva. Ya les he dicho que me gusta ocuparme del mantenimiento de mi moto, pero suelo pasar por allí. Verán, Leslie, Leslie Hattelman, la chica que lleva la tienda, ella quería esponsorizarme. Puso su logo en mi moto, pero no es nada oficial. Digamos que era una especie de intercambio. Algo entre nosotros. Aún no lo hemos puesto en marcha. Hacen falta permisos. Ya saben cómo es esto del espectáculo. ¡Gracias! 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 No sé de qué me están hablando. Hay mucha gente en el edificio que tiene acceso a mi despacho y a mi ordenador. ¿Un sobre de dinero? ¿A quién? No lo creo. Mi contable insiste en que todo lo pague con cheques. Tal vez no todo. Leslie Hattelman tenía problemas financieros, en parte por culpa de las promesas de Ace para promocionarla en su espectáculo. Así que tenía cierto rencor hacia Ace, pero sobre todo necesitaba el dinero. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Necesitas algo? A ver si averiguamos a qué jugaban la señorita Hattelman y ese productor, Muzzotti, y quién ha salido perdiendo. ¿De qué hablan? ¿Una relación? ¿Con el productor? Oiga, dije que les ayudaría, pero están empezando a pasarse de listos. Sabemos que Muzzotti le envió un mail y hemos descifrado el mensaje. Es su oportunidad para contar su versión. Yo no tengo una versión de nada. Y ustedes tienen demasiada imaginación. No creo que eso sea de su incumbencia. Algunos clientes prefieren pagar en efectivo. ¿Y qué? Tenía pendiente bastante dinero de una devolución y lo íbamos descontando poco a poco. No hay nada ilegal en eso. No tengo nada que esconder. Hagan lo que quieran. Dime. La huella está ya escaneada en el ordenador. Toda tuya. Bien, las huellas de Leslie Hattelman coinciden con las halladas en la herramienta. Apuesto a que Leslie tiene una bonita historia que contarnos. La huella está ya escaneada en la sala. ¡Gracias! 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 ¿Os puedo ayudar en algo, chicos? Cuenta con ello. Traeremos a tu sospechoso enseguida. Hola. No tengo nada nuevo para ti. Las dimensiones son las de un muelle de retroceso del bloque del acelerador. Cierra la válvula del carburador cuando el piloto suelta el acelerador, reduciendo la entrada de aire y combustible en el motor. Si tenía algún defecto, pudo terminar de romperse al someterlo a tensión. ¿El impacto de una caída fuerte produciría ese efecto? Ya he hecho todo lo que me has pedido. No se me ocurre qué más puedo decirte. Esto sí que me gusta. Marcas muy claras de una herramienta cortante. Podemos hacer una comparativa. Ya he hecho todo lo que me has pedido. Es un muelle de retroceso. Cierra la válvula del carburador cuando el piloto suelta el acelerador. Yo diría que las marcas se han hecho con unas tenazas o alguna herramienta para cortar alambre, una cizalla o algo así. Es un trabajo delicado y desde luego hecho por manos de un profesional. Creo que podría identificar la herramienta si la puedo comparar con las marcas. Malas noticias. He comprobado las marcas del muelle y no coinciden con este alicate. Tenemos una herramienta de corte profesional y unas marcas también muy especiales que se corresponden con el muelle de retroceso. Creo que has encontrado el origen del problema. Entonces, si el muelle de retroceso ya estaba roto antes de la acrobacia, la llave como agua es la clave. ¿Qué ocurre? De acuerdo, veamos qué puede contarnos. Eso es una estupidez. Son ustedes patéticos. Las pruebas son contundentes. El correo electrónico, la herramienta comagua... Escuche, no soy una asesina. Pedí prestado un dinero y lo invertí en la tienda porque Ace me había prometido que haría promoción en su espectáculo. Pero nunca lo hizo. Y yo seguía dándole servicio gratuito a cambio de más promesas vacías. Al final vino ese productor, Corey, y me ofreció un contrato de mantenimiento para la próxima temporada si le ayudaba. Incluso haría publicidad en radio, justo lo que me había prometido Ace. Solo que Corey demostró que lo iba a cumplir y me entregó un sobre con dinero. Lo único que tenía que hacer era amañar la moto de Ace. ¿Por qué querría un productor sabotear su propio espectáculo? La audiencia. Con el accidente, los medios de comunicación se interesarían por el show y los espectadores también. Corey tenía contratado un buen seguro para Ace en caso de que quedara malherido y ya no pudiera actuar o incluso muriera. Dios, la verdad es que no sé cómo me metí en esto. Espero que nos lo explique. Corey llamó a Ace para hablar de la acrobacia, para distraerle. Yo saqué la llave con agua y empecé con su moto, mordiendo con fuerza el muelle de retroceso del acelerador. Después me arrepentí y fui al casino para advertir a Ace, pero... En lugar de eso, me quedé viendo el espectáculo, confiando en que el corte no hubiera servido para nada. Cuando vi a Ace golpearse contra las barricadas, yo... Fue horrible, rompí a llorar. Menos mal que las heridas no han sido graves. Usted tendrá su propia versión de la historia. Espero que sirva de algo. Corey también tendrá su propia versión y seguro que niega todo este asunto. La gente puede negar cualquier cosa, señorita Handelman, pero las pruebas nos cuentan la verdad. No tengo nada que decirles. Bueno, parece que la mecánica y el director de acrobacia señalan al mismo hombre, el productor. En fin, veamos si tienen razón. Oiga, debería dedicarse a esto del espectáculo, con tanta imaginación. ¿Por qué iba yo a arruinar mi propio show? Claro que no. Qué gracioso. McLaren insiste en que fue usted. A mí no me echen el muerto. Si hay alguien implicado en algún asunto sucio, ese es McLaren. Él y Ace son incompatibles. Yo no tengo nada que ver con esto. Veamos. El espectáculo tiene problemas y necesitaba algo para subir la audiencia. Además, tenemos sus huellas en el sobre del dinero y está ese mail enviado a la señorita Handelman. Ah, y la cizalla comagua usada para cortar el muelle de retroceso de la moto de Ace. Su cómplice le culpa a usted y afirma que le ofreció continuidad en el trabajo a cambio de... hacer algunos arreglos en el escenario del crimen. Aunque, supongo que la escoba no es lo suyo. Bueno, ¿qué hay de malo en ello? Había que animar a la audiencia, con todos esos adolescentes, chavalotes con ganas de ver algo emocionante. Al fin y al cabo, Ace cobra por asumir riesgos. Y los daños no han sido importantes. Le dije a Handelman que le ayudaría a salir del problema económico en el que la había metido Ace. Envíe la herramienta a la tienda e hizo un pequeño corte. El resto, ya lo saben, la acrobacia resultó emocionante. Después del accidente llamé a McLaden, que andaba preocupado por su trabajo. Pensaba que yo iba a despedirle. Así que le prometí que renovaría su contrato para la próxima temporada, si se ocupaba de limpiar el escenario. En fin, supongo que ustedes y yo podemos llegar a una cuerda. No, tampoco es para tanto. Esto es la tele. Esta vez lo ha conseguido. Los medios de comunicación van a prestar atención a su espectáculo, señor Musotti. Aunque no creo que este tipo de publicidad sea beneficiosa para su empresa. Me gustaría poder ayudarles más. Será un buen comienzo para ti. Aprenderás que las cosas no son lo que parecen, pero las pruebas nunca mienten. Tu capacidad de observación y tu memoria visual se comprueban a través de un cuestionario sobre el caso que acabas de terminar. Las respuestas correctas sumarán puntos en tu evaluación. Buena suerte. 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 Gracias por ver el video